Ya, sigamos lejos Si no, esto se acaba rapidísimo Bueno, a los que sigan Entrando, lo voy a admitir, no hay problema A ver Bueno, estamos lejos ¿En qué quedamos? A ver Bueno, les decía entonces que aquí Esta fuerza de acá genera compresión Para este voladizo de acá, ¿no? Y aquí había otra compresión Listo Ahora yo cuando quiera pasar para esta barra de acá Que es la barra central, ¿ya? Donde está la viga, podríamos llamarlo La viga está de acá Se dan cuenta que si yo paso para este tramo Esta reacción con esta Horizontal de acá Se me anulan, ¿no es cierto? Se me anulan porque la reacción es 3 También, miren, 3 3 para allá menos 3 para el otro lado Se hace 0 Y esta vertical en BP solamente me va a generar Corte para esta barra, entonces De aquí para allá no hay, digamos, esfuerzo normal No hay esfuerzo normal para esta barra de acá Entonces aquí lo vamos a colocar de celeste Hasta aquí no hay esfuerzo normal Pucha Ya Entonces le decía yo que Aquí no va a haber esfuerzo normal Hasta por ahí no va a haber esfuerzo normal Solamente es para el voladizo Y para la columna, ¿no? La reacción vertical Pero la horizontal Con esta de aquí Para esta barra Se hace en 0 Entonces no pasa esfuerzo normal Para la viga Ahora nos venimos de A la parte izquierda Miren, la parte más fácil Podemos llamarlo Miren, acá igual Miren, para este voladizo No hay fuerza No hay fuerzas horizontales Aquí en el voladizo En la carga, ¿no? Lo tengo ahí para que las personas Quieren admitirse Ya Ya Entonces le decía que aquí no hay Miren, ¿no? Fuerzas horizontales Por lo tanto aquí tampoco va a haber, digamos El esfuerzo normal ¿No? Entonces Llamamos aquí no haber esfuerzo normal El 0 acá, obviamente Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Va a haber aquí o no? ¿Qué dicen ustedes? En la barra inclinada ¿Qué dicen? A ver, jóvenes Chiquen el dibujo A ver, miren ¿No ves? Va a haber, ¿no es cierto? Porque esta reacción va a haber Sí Esta reacción ¿Sí? Hay que descomponerla Exactamente Tengo que descomponerla A esta fuerza Y Y ahí va a haber, ¿no? ¿No es cierto? Va a haber lo que es Esfuerzo normal La tengo otra persona Normal A ver Ya Creo que ya Bueno ¿Qué podemos hacer? A ver Miren Yo lo voy a hacer pasito a pasito acá Aunque podríamos hacerlo al ojo Pero bueno Ahí nomás, miren Esa barra Se encuentra así ¿No? La barra Inclinada Está acá Y además Aquí hay una fuerza De reacción ¿No? Que estaría así Ahí está mi fuerza De reacción Nosotros sabemos Si trazamos aquí Una Una segmentada Una segmentada Algo ahí Aquí tenemos un ángulo alfa ¿No es? Un ángulo alfa En función a este ángulo Yo lo tengo que descomponer Esta reacción De 13 Coma 5 Que vale, ¿no? Para ello Lo voy a prolongar Miren esta barra Un ratito Me están llamando Perdón Un ratito Voy a disculpar Ya Ya Ahora sí Entonces les decía Aquí tenemos una fuerza Bueno En función a este ángulo Yo lo voy a descomponer Esta fuerza Que está vertical ¿No? Que es la reacción Prácticamente Y bueno Y para ello Lo voy a prolongar Esta barra Miren La de celeste La voy a prolongar Algo así Se prolongaría Y esto Para acá ¿No? Y así Y miren Esta barra Inclinada Con la horizontal Esta segmentada Hay un ángulo alfa Y aquí va a haber Un ángulo beta ¿Ya? Y ahí forman Los 90 grados ¿Ya? Ahí forman Los 90 grados Entonces Aquí voy a trazar Otra línea segmentada Miren Algo ahí Y este ángulo beta Se repite acá ¿Para qué? Para formar Los 90 grados Miren Si dan cuenta Entonces Si aquí está alfa Aquí está beta Aquí está otra vez alfa ¿No ves? Facilín ubicar el ángulo Sin necesidad de este O si no pueden hacer esto también Y bueno Ya eso es otro tema Entonces Miren Ahí está el ángulo O sea Aquí está alfa Aquí está beta Aquí está alfa Entonces Con este ángulo Yo lo voy a descomponer Esta resultante ¿Ya? Y me quedaría así Como está Para entrando Para allá Va a tener una componente Así Y otra componente Ya lo así ¿No? Esta de aquí Me genera corte Y esta de aquí Me genera Axial ¿No? Un esfuerzo normal Y esta de acá Va a ser Pues obviamente La que es la compresión ¿No? Que sería 13,5 Multiplicado Por como eje Este ángulo Está opuesto A la componente Entonces sería seno ¿No? Seno de alfa ¿Ya? Pero no vamos a ser Más bonito Está feo eso Entonces les decía La componente Va a ser La resultante Que vale 13,5 Por el seno De Alfa ¿No? Seno de alfa Y donde alfa Pues es directamente La tangente A la menos 1 De Chequeamos aquí Nuestro dibujo Si estamos ubicando El ángulo De este de acá Sería 4 a 3 ¿No? Tangente De 4 tercios Tangente De 4 tercios Y bueno Pues aquí No sé cuánto Irá dar esto Y no sé cuánto Irá dar esto Cuánto da jóvenes A ver Sáquenlo con su cálculo Ahora que tienen a mano Se entiende ¿No? Es como descomponer Aquí la fuerza Sin problema ¿No? Sí 53 Punto 13 El ángulo Ya Ese es el ángulo Ahora ese ángulo Lo metes acá Y vas a obtener La componente 8.1 8.1 Ah no Perdón 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 Puse coseno No hay que equivocarse No hay que equivocarse Joven ahí 10.8 Sí Es 10.8 Muy bien Eso es la La compresión Que le está llegando ¿No? 10.8 Y el otro La otra componente Viene a ser pues El corte ¿No? El corte Y si ustedes Se dan cuenta Ustedes Al encontrar Esta Esta componente Que está Generando corte No sé cuánto hará El cambio enleva Del coseno A ver ¿Cuánto les da? Ahí da 8.1 Sigue con coseno Ya 8.1 De tonelada Si ustedes Dicen 8.1 Lo multiplican Por la longitud Inclinada Que serían Los 5 metros A ver Vamos a chequear Miren El corte Sería 8.1 Aquí para esta barra Inclinada Lo multiplican Por la longitud Inclinada Les tiene que dar El momento Para esta barra Que nosotros Nos dio 40.5 ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces miren El momento Justamente En ese punto Para esta barra Para esta Aquí 8.1 Que es el corte Lo multiplican Por los 5 metros Que es la longitud Inclinada Les tiene que dar Los 40.5 También ¿No? Hay diferentes Maneras De encontrar Los viejones Yo lo hice Directamente Con la resultante ¿No? Y multiplicando Por la longitud Horizontal Pero ahora Ustedes Si la descomponen También les tiene Que dar Lo mismo ¿No es? Esta componente Inclinada Podríamos llamarlo La componente De acá Que genera Corte Por la distancia Me tiene que dar También El mismo momento Que yo encontré Por la resultante Pero con la distancia Horizontal ¿Ya? Eso es como Aclarativa Ahí No sé si Me dejan entender O no da Sí Da Tiene que dar ¿No es? Tiene que dar Hasta incluso Igual pueden comprobar Digamos Pueden hacer Perdón Si sacan ustedes La resultante Digamos ¿No? Que sería la raíz cuadrada De 8.1 Más Más 10.8 Le tiene que dar Los 13.5 También ¿No es? Es un trabajo De vectores Digamos Bueno No hagamos eso ¿Ya? Ya saben Que 8.1 Al cuadrado Más 13. No No es 13. Más Los 10.8 Al cuadrado Tiene que darle Los 13.5 También ¿No? Aproximadamente 13.5 Y así Es trabajo De vectores Digamos ¿No? Descomposición Subcomponentes Rectangulares Le llaman Ya No No entremos Ahí Eso es otro tema Bueno Miren Entonces La compresión Aquí es Entrando ¿No? Hacia la viga Y nos dio 10.8 Entonces Es compresión Negativa ¿No? Compresión Es negativa Ahí Bueno Algo así Va a ser ¿No? Exagerándolo Ahí Y esto Vale 10.8 Perfecto Negativo Hasta aquí Jóvenes Todo tranquilo Así se diagrama ¿No es cierto? Momento Y normal ¿No ves? ¿Qué dice Señor Soria? ¿Está bien O está mal? ¿Qué dice usted? Fernando Todo posible Muy bien Sigamos Eh Nos faltaría Diagramar Para lo que es El estado Virtual ¿No es cierto? Para el sistema Virtual Perdón No del estado Entonces aquí Coloquemos Para el sistema Virtual Para el sistema Virtual Nosotros tenemos Nuestro Portiquingo Algo así Está Uy Algo ahí Y ahí ¿No? Bueno Aquí vamos a Diagramar El momento Y aquí Vamos a Diagramar El corte Perdón El esfuerzo Normal Ahí ¿Ya? Aquí va a Estar La Normal Y bueno Igual Aquí miren Facilingo Lo vamos a Diagramar Miren Este es Puros Diagramas Lineales Si se dan cuenta Porque es una Fuerza puntual Y bueno Pues la reacción Que nos botó Ahí fue De La vertical En A Era Dos séptimos ¿No? Dos séptimos Por la Longitud Horizontal Que serían Los tres metros Dos séptimos Por tres Serían Seis séptimos ¿No? El momento Negativo Sería ¿No? El momento Ahí miren ¿Se dan cuenta? Esta fuerza Está hacia abajo ¿No es cierto? Está esta reacción Entonces Respecto a este punto Si yo aplico Un momento Respecto al punto De acá ¿No? Respecto a este punto Me va a generar Antiorario Y sería Y sería Los dos séptimos Por esta Esta longitud Horizontal Que serían Tres metros Sería Seis séptimos ¿Es posible? Entonces aquí va a ser Uy Perdón Perdón Vámoslo con color verde A ver Seis séptimos Ahí Algo así Y este va a ser Negativo ¿No? Y esto va a valer Seis séptimos Ya dijimos Seis séptimos ¿No? Algo así ¿Se entienden A ver Jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Esta reacción Por el brazo Es antihorario Ahí va a dar Seis séptimos Y como acá No tengo Miren En este voladizo No tengo nada Prácticamente Entonces aquí El momento Es cero ¿No es? Es cero el momento Lo vamos a hacer Con color amarillo Ahí esa línea Es cero Aquí es cero Hasta acá Entonces cero Menos los seis séptimos Sigue pasando Los seis séptimos Para acá Entonces Seis séptimos También va a generarse Para acá arriba ¿No? Para la viga Para este tramo acá Entonces aquí También sigue siendo Los seis séptimos Seis séptimos Perfecto Ahí nomás Lo dejamos Ese pedazo Nos venimos De derecha a izquierda ¿Ya? Nos venimos De derecha a izquierda Y observamos A ver Observamos Aquí la La reacción HB es cero No tengo Pero Pero la reacción B B sub B Era nueve séptimos Pero eso no me genera Abrazo palanca Respecto a este Punto acá De la unión De las tres barras ¿No es cierto? Entonces aquí el momento Es cero Pero no va a haber Momento acá ¿Ya? No hay momento acá Entonces Aquí sería Uno por dos Dos ¿No es cierto? Pero como ya dijimos Que derecha a izquierda El momento es El momento es El momento aquí Uno por dos Es dos Antiorario sería Negativo Para nosotros ¿Ya? Este horario gira Pero nosotros Diagramamos Antiorario positivo ¿No es cierto? Entonces Aquí directamente El momento va a ser Aquí va a ser cero Aquí también es cero Obviamente Vamos a dibujar mejor Para esta barra Aquí es cero El momento Pero para esta barra Acá Hay momento Antiorario ¿No es cierto? Gira así la fuerza La fuerza puntual Estaba así ¿No? Y sería positivo Pero nosotros El positivo Si venimos Derecha a izquierda Sería negativo ¿Ya? No sé si Si los confundo En esa parte Cuando hablo Si voy derecha Izquierda Positivo Y si es negativo Positivo Algo así Confunde ¿No? Lo que hablo Pero yo creo que me entienden ¿No? Lo que quiero decir Cuando yo vengo De derecha A izquierda ¿Ya? De derecha A izquierda Todo lo que gira Antiorario Es positivo Y todo lo que gira Horario Es negativo ¿No es? Caso contrario Si es de izquierda A derecha Allá ahí pues Convergen ¿No? Lo horario es positivo Y lo antihorario Es negativo ¿No es? A eso me estoy refiriendo Cuando hablo así ¿No? Cuando digo derecha Izquierda O Antiorario Negativo Todo eso ¿Ya? Bueno Entonces esta fuerza Me genera Positivo ¿No? Con las agujas Del reloj Entonces nosotros Diagramamos negativo Entonces aquí Quedaría De la siguiente manera Uno por dos Dos sería ¿No? Entonces subiría Hasta por acá Algo así Ahí ¿No? Y esto sería Dos Ahí sería Dos Y ahí pues Directamente Ustedes lo unen Seis séptimos Que es un poco Más pequeñísimo Es algo casi cero Uno No sé cero coma Tanto Ahora esto No sé Yo lo puse Grande nomás Aquí es un trapecio Algo así ¿Ya? Ahí Ya Borrémosle este pedacito Para que se vea El trapecio Aquí borrón Este pedacito Ahí Ahí ¿Qué dicen jóvenes? ¿Se entiende ahí O no se entiende? ¿Me estoy dejando entender ¿No? En los diagramas Si se entiende Siga Siga Pero Muy bien Cualquier cosa Me avisan Ahí estaría el diagrama Miren Ese es el diagrama Del Del sistema Virtual De momento ¿No? Solo momento Ahora nos faltaría Para lo que es La normal Igual De la misma manera Chequeamos nosotros Nuestro grafiquito Aquí normal No tengo Aquí tampoco No tengo Los voladizos No tengo Pero aquí sí tengo ¿No? La vertical En B Que sería Nueve séptimo ¿No? Nueve séptimo Perfecto Diagramamos eso A ver Aquí a ver Nueve séptimo Es positivo Por si acaso Entonces va a venir afuera Positivo Nueve séptimo Algo ahí Esto vale Nueve séptimo Positivo Esta de aquí Su reacción Va saliendo Creo que era Aquí había una reacción De dos séptimo Saliendo Al descomponer Al descomponer Si aquí estaba Alfa Aquí estaba Beta Aquí nuevamente Está Alfa Vamos a ver Otro color Está Alfa Entonces su componente Quedaría De la siguiente manera El corte Sería para acá Y El axial Para acá ¿Cuánto da el axial? A ver Saquenlo directo A ver El axial Sería Como esto vale Dos séptimos La resultante Dos séptimos Por el seno De 56,13 Serían ¿No? Porque anteriormente Ya encontramos El ángulo Valía 51 ¿Y cuánto? 53,13 A ver Ahí está Ahí está 53,13 Ese es el ángulo ¿Ya? ¿Cuánto da Esta componente? 0.23 Toneladas Qué fea letra Ah disculpad esta letra Es fea que tengo 0.23 Toneladas Listo Y miren Está saliendo la barra Por lo tanto va a ser Tracción ¿No va? Tracción Entonces Todo va a ir así En realidad Sería más pequeño ¿No? Lo estoy exagerando El diagrama Lo estoy exagerando Pequeñísimo Esto Ahí Ahí Y como está saliendo Entonces Esto es positivo Así sería Ya estuvo Jone No es más Chequeamos de nuevo A ver Para no ver Para No confundirnos Le dije que aquí No hay nada Aquí tampoco No pasa nada Para acá Solamente hay En las columnas ¿No es cierto? En esta columna vertical Y en esta que está inclinada Por acá no hay nada ¿No es cierto? Directamente no hay nada Entonces Toda esta parte De la viga No tiene esfuerzo normal Aquí es cero Aquí también es cero Porque aquí no tengo Miren No tengo reacción horizontal Para que haya normal Para esta barra Entonces no hay nada ¿Ya? Y listo Ya estuvo Miren Directamente Aquí ponemos Una línea Que toda esta parte No hay esfuerzo normal ¿No ves? Solamente hay esfuerzo normal En este pedazo de acá En la columna recta Y en la inclinada Ya estuvo Diga ¿Dónde? Del 9 sobre 7 Es negativo creo Ajá A ver A ver Chequemos No, no es Ah, sí, 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 sí Perfecto Bien Buena Buena vista Borremos Está mal esta parte Es negativo Tiene razón Entonces Entonces Decía el compañero Que esto es negativo Tiene Tiene toda la lógica Es negativo Porque va entrando 9 Séptima ¿No? Ahora Listo Listo Ya está diagramado Jóvenes Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Sistemas También Listo Ya tenemos Todo Nos faltaría Entonces El paso 4 ¿No? Ahora Algunos dirán ¿Por qué no diagrama Para el sistema Virtual Por Por temperatura O Para el sistema Real Por temperatura Y para lo que es Asentamiento Automáticamente Los mismos Diagramas Sirven Solamente Que en el sistema Real Para temperatura No hay Pues ni reacciones Si no hay reacciones Pues obviamente Que no hay Tampoco diagrama ¿No? Mejor lo voy a escribir Ahí Para que Para el que lo vea Digamos Y se dé cuenta Ya Voy a poner acá Nota Eh En el sistema Real Ya Por temperatura Por temperatura Por temperatura Por temperatura No hay Diagrama No hay diagrama Igual digamos ¿No? Temperatura Y asentamiento Obviamente ¿No? Acá Temperatura Y asentamiento Ya No hay diagrama Para el sistema Real Ya Ojo Para el sistema Real Igual Ah no En el sistema Virtual Este diagrama Es el mismo Ya Para ambos Lo voy a escribir También Vámoslo con Amarillo En el sistema Virtual Tanto por temperatura Y asentamiento Es el mismo Diagrama Es el mismo Diagrama De Del que hemos calculado Ya O sea Del de carga El mismo diagrama De carga Ya ¿Se entiende? ¿No? Es el mismo diagrama Que vamos a utilizar Digamos El mismo diagrama No va a salir Digamos Si lo hacemos Por carga O por Por temperatura O por asentamiento Va a ser el mismo diagrama ¿Se dan cuenta? O alguien No sigue La lógica ¿Qué dicen? Bueno ¿Está bien o está mal Lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Se entiende Oye En el examen Si quiere detallado Podemos hacer La misma nota ¿No? No sé La verdad ¿Para qué te voy a decir Hacerlo? Yo creo que Tendrías que hacer Todo Porque no hay que lo pide Bien detalladito ¿No? Yo te recomendaría Que lo hagas todo Aunque no escribas Letras Porque Paso uno Paso dos Paso tres Así ¿No? Mira Yo te Te consideraría Que hagas esto Mira Pongas Mira Sistema real y virtual Dibujes tal como este Y aquí pones Dos punto uno Por carga Pasas a hacer La reacción A rapidinho Y bueno Pones dos punto dos No tiene reacciones En el otro Si tiene reacciones Sería lo mismo Lo copias nuevamente Y de ahí pones Dos punto dos ¿No? Como lo hice acá Mira Uy ¿Qué pasó? Perdón 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 ¿Qué pasó? Se copió otra vez Creo Ya lo voy a borrar Hasta de acá Ya Entonces te decía Para el punto dos Dos Mira Por temperatura No tiene reacciones Por asentamiento Tampoco Pero si en el sistema Virtual Si va a haber Las mismas reacciones Vas a hacer Rapidinho Lo copias Porque ya en el primer sistema Ya lo tenés hecho No hay necesidad Que hagas nuevamente Sumatoria de momento Todo eso No sé si se entiende Por carga Hacerlo bien detalladito Pero ya para los demás Copiarlo Directamente Las reacciones Porque va a ser Lo mismo El mismo cálculo Aquí solamente le pones Letra Que no hay Y ya para los diagramas Si es que pone carga Hacerlo ya bien detalladito Bien bonito No como esto Chiverío Igual de la misma manera Y aquí especificas También Para el punto Tres punto dos Por temperatura No hay diagrama Para el punto Tres punto tres No hay por No hay diagrama También por asentamiento Pero si hay En el sistema virtual Que sería El mismo diagrama Copialo Copialo Yo te Me diría que lo copié Ya Ya pues Gracias Meta Entonces aquí El paso cuatro Es el cálculo Del Desplazamiento ¿No? Desplazamiento Perfecto Donde dice que P Bueno Aquí El desplazamiento Es la acción De todo ¿No es cierto? De los tres tipos De efectos Que se han realizado El desplazamiento Vertical Total Ya me molé Va a ser igual Al desplazamiento Por carga Más el desplazamiento Por temperatura Y más El desplazamiento Por asentamiento ¿No? Así sería ¿No? Primero calculemos Para qué es por carga Porque los demás Es formulita Nomás Para el desplazamiento Por carga Pongámosle cuatro punto uno Desplazamiento Por carga Por cargas Esto Nos quedaría De la siguiente manera Sabemos que Para aplicar Es Delta ¿No? Desplazamiento Por P Prima Es igual A la integral De M M prima Entre E por I Más N por N prima E por A ¿No? Por el DS ¿No? Aquí también es DS Faltaría Así sería la formulita Directo A ver Sin necesidad De estar haciendo Tanta vuelta Aquí P prima Se hace uno Y queda el delta Por carga Directo Va a ser igual Si aplicamos Integración semigráfica A ver Chequemos acá A ver Eh Saquémosle afuera El El E por I Es contante ¿Qué me quedaría? Momento real Uy Aquí está complicado ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos momento Aquí en la En la En la barra inclinada Es un triángulo Uy ¿Qué pasó acá? Ya tenemos Un momento En la barra inclinada Y también En la barra inclinada ¿No? Entonces sería Triángulo Triángulo Perfecto Pongámoslo entonces A ver Tenemos un triángulo Que es Positivo ¿No? Del sistema Del sistema Real Es esto Positivo Y el otro Es negativo ¿No? Que es este sistema Virtual Entonces está así Perdón Este es negativo Ahí Listo Triángulo Triángulo Con la misma Pendiente Podríamos llamarlo Un tercio De L Por M M virtual Perdón M real Por M virtual Y bueno Este de aquí Es seis séptimo Pongámosle Seis séptimo Y este de acá Valía Cuarenta coma cinco Si no me equivoco Y bueno La longitud Es cinco metros Más El otro aporte Este de voladizo Acá no tiene Aporte ¿No? A ver Chequémoslo Ah sí Tiene aporte El voladizo Tiene una Parábola Ah no Pero el sistema Virtual Es cero ¿No? Entonces Lo anulamos Esa parte Miren ¿No ven? Este voladizo Es cero Por este de acá Sería cero Directamente Igual aquí En el otro voladizo Es cero ¿No ven? Miren Aquí es cero Aquí en el momento Real es cero Pero en el sistema Virtual Si hay momento Pero cero Por este momento Sería cero Aquí igual Miren Cero Por Este de aquí Sería cero El único Que me quedaría Sería este trapecio Este trapecio Por el otro Trapecio Miren ¿No? Facilingo nos tocó ¿No? ¿Se dan cuenta? Este ejercicio Es inventado Porque acá no es Que es modelo de examen ¿Ya? Uy Diez minutos más No nos va a dar para decir Vuelvan a entrar Ya los que quieran Ya no es obligación Que vuelvan a entrar de nuevo Para acabar el ejercicio Nomás van a entrar Entonces miren Entonces miren En el sistema En el sistema real Tengo este trapecio Que está volcado Miren ahí está Dieciocho y doce Y es positivo Perfecto Pongámoslo así Uy Dieciocho y doce Algo ahí Y ahí Y este es positivo Multiplicado Multiplicado Por este otro trapecio Que sería Algo ahí Ahí Y ahí ¿No ves? Y este de aquí Vale dieciocho Y este de aquí Vale doce Este de acá Vale seis séptimo Pongámosle aquí A ver seis séptimo Seis séptimo Y este vale dos acá ¿No? Y esto es negativo Listo Ese sería el aporte Por carga más El uno Sobre e por a ¿No es cierto? De la carga normal Del esfuerzo normal ¿Qué tengo? A ver solamente Tengo dos ¿No? Las barras acá Entonces este de aquí Sería A ver chequemos El real La normal real Tengo aquí Este y este ¿No es cierto? Sería A ver Vamos a chequearlo Diez coma ocho Y el otro es uno coma cinco Listo Ambos son negativos Entonces aquí tengo Diez coma ocho Volvemos a dibujar eso Eh Más o menos así Ahí Multiplicado Por la normal de acá Esto es negativo Por si acaso Negativo Y esto vale Diez coma ocho Diez coma ocho Por esta otra de acá ¿No? Que es positiva Ahí está Y esta vale Eh Cero veintitrés Sacamos Cero punto veintitrés Perfecto Este veintitrés Más El otro ¿No? El otro Para nosotros Nos dio Uno coma cinco Creo que era Sí Uno coma cinco Era Ahí Y ahí Y ahí Y se va a multiplicar Por esta de acá ¿No? Que sería Nueve séptimo Listo Esta de aquí Vale nueve séptimo Y esta de aquí Vale Uno coma cinco Este de aquí Es negativo Y este es Negativo también ¿No? Negativo por negativo Se hace positivo Aquí va a ser menos Aquí también va a ser menos Y aquí va a ser menos ¿No? Y bueno pues El delta por carga Ya es aplicar fórmula ¿No? Uno sobre E por I A ver Víctenme a ver Para el triángulo este ¿Cuánto sería? Triángulo por triángulo ¿Tienen su formulario a mano? ¿O buscaría el mío? A ver Voy a buscar el mío A ver por aquí Me confirmen Y ustedes me ayudan también A ubicar Bueno aquí la pendiente Ambas van en subida ¿No es cierto? Ambas tienen la misma Trayectoria Podríamos decir ¿No? Esta va para allá Y esta también va para allá Entonces triángulo por triángulo Es un tercio ¿Ya? Y más por menos Se hace menos Aquí miren Más por menos Es menos Un tercio Multiplicado por L Dice la fórmula Por M real Por M virtual Más Ya esa es la formulita Para este triángulo Para este triángulo Por triángulo ¿Ya? Por si acaso Aquí miren Ambas digamos Van en la misma pendiente Van en la misma dirección No es que la una va en bajada Y la otra va en subida ¿Ya? No es que los diagramas son El uno va para abajo Y el otro va para arriba Ambas digamos Tienen la misma trayectoria Por eso es que La fórmula es un tercio ¿No? En cambio Si fuera al revés La fórmula sería aquí Un séptimo Perdón Un secto ¿Ya? En cambio aquí es Directamente como es La misma pendiente Como les digo Un tercio el coeficiente ¿No? Bueno el signo cambiaría La más por menos es menos Más Ahora miren Tengo un trapecio Un trapecio La base más grande Está aquí ¿No? Primero ubicamos El momento real Ya ahí está Miren La base más grande Es el de dieciocho Nos vamos a nuestra tablita Y es el trapecio Que tiene la base más grande Pero este está volcado ¿No? Y aquí en la tablita Está Hacia arriba No importa Adecuémoslo Tenemos ese Hacia arriba El mayor Primero comienza Dieciocho Interceptamos con el otro diagrama ¿No? Que sería Aquí está Un séptimo Más por menos Da menos Aquí va a ser menos Más por menos Un sexto Un sexto Hice la fórmula Multiplicado por L Todo eso A ver Corchete más ahí Pongámosle un corchete Un corchete ahí Por ese puntito MA M Dice MA virtual M virtual Multiplicado Por Perdón Perdón más M' virtual B por M A más dos veces M B y ahí cierra el corchete con el puntito. Y bueno, ahí cerraría el otro corchete también. Ahora les decía que aquí está esta fórmula está mal, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser posible, digamos, que los momentos reales estén, digamos, sumados y multiplicados por algo pequeño? Debería ser al revés esto. No sé si se entiende. A ver, ¿por qué razón les digo, digamos? Me supone, digamos, que los desplazamientos tienen que ser, pues, lo más pequeños posible, digamos, ¿no? Que haya. Entonces yo, mi lógica de mí es que esto está mal, digamos. ¿Saben por qué? Porque no puede ser, digamos, que los momentos más grandes sean la sumatoria y multiplicado por algo pequeño, digamos. Va a ser grande, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, si yo hago lo siguiente? El momento grande lo saco afuera y sumo los virtuales aquí adentro. Ahí sí me va a dar pequeño el resultado, ¿ya? Pero lo vamos a hacer tal como está aquí en la fórmula, ¿ya? Como está la fórmula, así está la fórmula, por si acaso. Los momentos reales están, digamos, multiplicándose con el momento virtual, ¿ya? En ambos casos. Pero van a ver esos ejercicios de Tomás Alemán que toma diferente. Y es lo más lógico, digamos, ¿no? Que los momentos virtuales están en la suma y los momentos reales están multiplicándose. No sé si alguno ha tenido la curiosidad de seguir, digamos, la tabla. O lo haya visto por ahí. En la tabla también iguales las dos fórmulas para los dos trapecios. No, ¿eh? Pero ¿qué cambia? A ver, ¿qué cambia aquí, pues, jóvenes? Aquí cambia el 2. Este 2 está en el otro. Fíjate bien ahí, el 2 cambia. Pero yo a lo que me voy es que esto, en las fórmulas que él aplica en los ejercicios de Tomás Alemán, está sumando los momentos virtuales aquí adentro en el corchete, ¿ya? El momento virtual está sumando. Y los momentos reales lo está multiplicando. O sea, lo contrario de esto, digamos, de esta fórmula. ¿Ya? Claro, la fórmula casi se ve idéntica, ¿no? Para los dos trapecios. Pero si te das cuenta, en el primero está multiplicado a 2MA. Y en el otro, a ver, a ver, a ver, creo que está lo mismo, ¿no? A ver. No, no, no está lo mismo. Un sector. Sí. Está casi lo mismo. A ver. Sí, está lo mismo. Oye, hay algo que está mal, no debe ser lo mismo. Ni idea. Está lo mismo. Ajá, está lo mismo. Está mal, pues. Algo está mal ahí. No creo que sea así. No debería ser así prácticamente. Pero bueno. Lo vamos a aplicar a esta fórmula ahí, ¿ya? MA viene a ser el momento más grande. Y MB viene a ser el momento más chiquito. Aquí de la misma manera. El momento chiquitito es MA'. MA' y el momento más grandecito viene a ser MB'. ¿Ya? Más el E por A, ¿no? Multiplicado. A esto, bueno, este es facilín. Más por menos da menos. L por N por N'. ¿No? Más. Menos por menos da más, obviamente. L por N por N'. ¿No ves? Así sería esto. Este es facilín. El más facilín de todos. Ya estuvo. Bueno, esto vale 5 metros. 5 metros. Y este de aquí vale. ¿Por qué? 2 metros.